Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal Hoy estamos en un nuevo episodio de la serie Donde intento aprender a tocar el violín de mi abuelo Bueno, lo que estuve practicando es La polca que estuve tocando la semana pasada Seguí, avancé con eso Aprendí la segunda parte, así que Ahora la voy a tocar a ver que sale Aprendí la segunda parte, así que Otra de las cosas que hice fue seguir practicando lo del meñique De la mano izquierda Es difícil, muy complicado Había leído un comentario, creo que Sebastián me había puesto Que le pongo un post-it Una cintita o algo, una marca Para saber donde caer No lo hice al final Pero bueno Si me sigue costando Lo voy a implementar Porque la verdad es que se complica un montón Y nunca caigo dos veces igual En el mismo lugar Con ese Si buscaban los momentos Así que Bueno, espero que esta locura que sigo haciendo les siga gustando Cualquier duda, consulta o consejo la pueden hacer acá abajo en la sección de comentarios También quería recordarles que me pueden escuchar a través de Spotify Acá abajo en la descripción les dejo el link Quédense tranquilos, no me van a escuchar tocando el violín por suerte Y nada, nos vemos en el próximo video Gracias